Porque aquí no te vas a quedar, patearon las puertas, porque yo no tenía cerrada la puerta, porque de por sí venían tirando desde el camino, y yo cerré la puerta y me dijeron, abre la puerta, y me lo estaban pateando la puerta, agarré, le dije, espérense un ratito, lo voy a abrir, les abrí la puerta, entraron, me dicen, salte, salte, ya rapidito, no agarres nada, vete, ya me dijeron, porque si no ahorita te vamos a tirar a balazo, o si no te vamos a quemar tu casa, y yo agarré, me salí, y como ahí tengo a mi hija, estaba yo preocupada por ella, porque ella está embarazada, ahí lo tengo, nada más las dos, nosotros que estábamos, mi esposo ni estaba ahí tampoco, y yo estoy pensando en él, estoy pensando en mi hija, ya no sé ni qué hacer, pues yo salí desesperada, ya no sé ni dónde ir, y ahí me vienen con la pistola tirando y tirando, como que si fuéramos un delincuente, si yo no les estoy haciendo nada, todavía yo le dije a ellos, uno de ellos que los conocí, le dije a un tal Andrés, no sé su apellido, como sea, pero es un tal Andrés, que me dice, le digo, mira, tú eres adventista, qué estás haciendo, qué estás haciendo, me dice, tú no hables nada de eso, porque eso no estoy hablando de eso ahorita, y otro muchacho también que conozco, que siempre lo he hablado, y le digo, tú, Ringo, qué estás haciendo, le digo, ya no me contestaron, salte, ya vete, ya vete, ya me dijeron, agarraron, dejé abierta la puerta, porque entraron adentro de la casa, patiaron la puerta y todo, y eso es, todo es por culpa de tal Moisés y de ese Alejandro Morales, un que es profesor que vive, que vive también aquí, aquí en Choc, que él también tiene allá casa, pero él son los que estaban dando vuelta toda la noche hoy, y un tal Elías López también, también ese que vive aquí en Chaputelán.